Sí, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en instalaciones del Seguro Social de Salahua. Y lo que quiero reportar es que tenemos bastante tiempo esperando y pues vemos la fila demasiado larga, cuánta gente viene pues a hacer sus movimientos de traslado. Y pues ya llevamos casi dos horas formadas aquí. Hay gente que viene de todos lados y es para atenderse de diferentes problemas de salud. Y vemos pues que las filas no recorren, deberían de agilizar el servicio, de tratar de atender más pronto al derechohabiente, ya que muchos estamos parados, algunos con algún padecimiento de la columna vertebral o de los pies o personas diabéticas o adultos mayores, ¿verdad? Entonces considero que las autoridades de salud deberían de hacer algo para que no se formen tanta fila de gente. Esperando aquí ser atendidos para un traslado a Guadalajara, a Colima, a diversos lugares por motivo de especialidades. Entonces este es mi reporte y que se haga conciencia, que se haga conciencia de que pues está uno esperando mucho tiempo y la fila no recorre a veces hasta dos horas esperando y no es justo de que no pongan por lo menos más, más rapidez, más fluidez en lo que es este, en esta clínica de aquí de Salagüe. Gracias. Gracias.